Un festival por la paz que apoya las diferentes actividades que se vienen realizando en la búsqueda de una mejor convivencia social se tiene planeado para el próximo 24 de noviembre. Nuestro equipo de reporteros nos presenta una entrevista especial con los organizadores. Este es un festival de artes que organiza la asociación Casacito, que es la asociación para quien yo trabajo. Un festival de arte para niñas, niños y jóvenes por la paz. En este festival estarán participando ocho diferentes asociaciones que son apoyadas por Casacito. Son asociaciones de aldeas alrededor de la antigua Guatemala y estamos esperando ahí en el día del festival más o menos 300 niños, niñas y jóvenes de estas asociaciones, más el público en general. Bueno, el festival es un festival de artes por la paz y la no violencia, ¿no? Entonces, la idea de hacer este festival ya, de verdad, este festival ya existe hace cuatro años, ¿no? Pero es el primer año que estamos tematizando, poniendo un tema en el festival, ¿no? Hacia por la paz y la no violencia. Eso es dando continuidad a la campaña 24-0 Guatemala, ¿no? Que es una campaña de no violencia a nivel latinoamericano que empezó en Colombia con el artista César López. Entonces, aquí en Guatemala, los que se empoderaron de la campaña y hicieron actividades muy interesantes son los compañeros de Los Patojos, un proyecto de Jocotenango que va a estar participando en nuestro festival. Entonces, la idea es dar continuidad a esta campaña, ¿no? Que tenía el objetivo principal era disminuir los números de criminalidad y violencia para el día 2 de octubre, que es el día de la no violencia. Por eso se dice 24-0, ¿no? 24 horas de un día, cero criminalidad, cero muertes violentas. Pero creemos que eso no vale solamente para un día en el año, pero para todos los días del año, ¿no? Entonces, creemos que en este festival nos hagamos recordar y que 24-0 sean las horas del día que estamos viviendo. Las 24 horas de actitudes no violentas, no solamente de aquellos que son criminales, pero nosotros como sociedad en general, que tengamos ahí una posición en nuestra familia, en nuestro ambiente de trabajo, en nuestro ambiente escolar, y que tengamos una posición y una actitud que sea pacífica, ¿no? Que sea contra toda la cultura de violencia que vivimos, ¿no? Que cada día estamos ahí hasta por los medios de comunicación, infelizmente, ¿no? Las noticias en los periódicos, en los telejornales, las películas que miramos en la tele, a veces son todas voltadas para el tema de la violencia, ¿no? Y queremos a través de este festival mostrar que sí, podemos nos divertir. Que existe arte, existe entretenimiento y que el tema puede ser la paz. Esperamos ahí a todas y todos en el día 24 de noviembre, sábado, a partir de las 9, está abierta la exposición, a partir de la 1 y media, mayor actividades y espectáculos en la cooperación española de Antigua Guatemala, mucha energía positiva y mucha paz a todos. ¡Gracias!